Hola, muy buenas tardes. Permítanme que me presente. Soy José Raúl Fernández del Castillo Díez, delegado del rector para Cultura en la Universidad de Alcalá, para Cultura, Ciencia y Cooperación. Quiero en primer lugar darles la bienvenida a este acto de presentación de este tercer encuentro de Cine Solidario y de Valores y también en esta tercera edición de los Premios Signos o Premios Signos 2021. Aunque se haya solo un pequeño engranaje, he de decirles que es un privilegio formar parte y ver funcionar la máquina cuyas piezas maravillosas colaboran para un fin común como es este de la organización de los encuentros y de los signos. Encuentros y signos que forman parte de un fin mayor que tiene nuestra universidad de trabajar por la formación integral del ciudadano, dotándolo de valores y de ética, de espíritu solidario y de una sincera convicción de la tan necesaria sostenibilidad, creando también o fomentando una política cultural que nos dote de espíritu crítico y nos capacite para resolver los conflictos a los que nuestra sociedad se enfrenta o se pueda enfrentar en el futuro. Este objetivo de la Universidad de Alcalá lo articuló en este caso la Fundación General de la Universidad de Alcalá, junto con la Asociación de Cines de Valores y Solidario, ACIVAS, creando el Instituto para el Estudio y el Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, CIMUART, que actúa aunando los esfuerzos del mundo audiovisual y del mundo académico para que juntos desarrollemos actividades y exploremos nuevos canales y formatos que lleguen donde no se puede llegar desde lo alto de una tarima, que es desde ese sitio elevado, desde el que algunas veces hablamos los profesores, pero que también muchas veces es nuestro único canal de comunicación y creemos que podemos explorar otros canales más potentes, más poderosos. Y también queremos la industria, el mundo de la industria audiovisual y el mundo académico, queremos juntos reconocer el trabajo de todos aquellos profesionales del mundo audiovisual que logran avanzar, o que logran un avance significativo en el camino hacia una sociedad mejor con su trabajo. Es CIMUART, junto con toda la estructura de la Universidad de Alcalá y de su Fundación General, el que da forma a los encuentros y a los signos. Todo ello gracias a la confianza y apoyo de la industria audiovisual que hoy nos acompaña representada maravillosamente por dos de los patronos del instituto, don Rafael Sánchez, de GEDA, y Tomás Cunquera, de Cinesa. De igual forma, quiero agradecer y reconocer el apoyo a la cultura que siempre ha tenido la Comunidad de Madrid y que personalizo en su Consejera de Cultura y Turismo, y que agradezco especialmente lo tocante a nuestro proyecto, que desde el principio ha disfrutado de su atención y apoyo. Y no quiero olvidar el desarrollo y el apoyo que han tenido instituciones como el Ministerio, a través de su ICA, el Instituto, o desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Por todo ello, es para mí un placer y un orgullo, y un honor también, poderle decir que nos acompañan hoy, en esta presentación de los signos y del Encuentro de Cine Solidario, nos acompaña don Javier Santamaría, Director del Encuentro de Cine Solidario y de Valores y de los Premios Signus, Presidente de Alcibas y Profesor Honorífico de la Universidad de Alcalá. Don Rafael Sánchez, Director de Negocio de GEDA y Patrono de CIMUART. Don Tomás Cunquera, Director de Relaciones Institucionales de Cinesa y Patrono de CIMUART. La excelentísima doña Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, y el Profesor Doctor Don José Vicente Sá, Rector de la Universidad de Alcalá. Queridos, bienvenidos todos, mi agradecimiento y todo mi agradecimiento y decir que es un honor contar con vosotros y poder participar en este acto en vuestra compañía. En primer lugar, le cedo la palabra a Javier Santamaría, Director del Encuentro. Javier. Muchas gracias, José Raúl, por tus palabras y gracias a todos por acompañarnos un año más en esta aventura de Cine Solidario. Hola a todos, gracias por compartir un año más este momento tan especial de presentación de tercer encuentro de Cine Solidario de Valores que organizamos con todo el cariño y empeño desde la Fundación de la Universidad de Alcalá y ACIVAS, la Asociación de Cine de Valores y Solidario. Un año más es un honor dirigir estos encuentros, una aventura que empezamos hace ya tres años y que nos ha llenado de buenos momentos. Al finalizar el segundo encuentro, el año pasado, nos sorprendió a todos un confinamiento, consecuencia de una pandemia en la que aún no nos encontramos inmersos. Un momento tan inreal que parecía que estábamos viendo dentro de una película. Pero no, esta vez la realidad una vez más superó la afición. En aquellos primeros meses una de las zonas más afectadas fue el corredor de Lenares, donde se encuentra nuestra Universidad y me vais a permitir recordar cómo nuestra Universidad se volcó. No suelen atender a sus alumnos de manera online, sino que más allá de sus funciones académicas, demostró su carácter humano y solidario. Su carácter que nos dio fuerza a todos y nos convirtió en un vórtice de acciones de apoyo a la sociedad. Tengo como, pero como cineasta, la mejor manera que tengo de contaros esto es en imágenes. Si os parece, vamos a ver el vídeo... Nuestro país recordará la primavera del año 2020 por la incansable lucha librada contra el coronavirus. Una crisis sanitaria sin precedentes que ha azotado especialmente al corredor de Lenares, ámbito en el que se asienta nuestra Universidad y a cuya población estamos especialmente vinculados más allá de nuestra labor como comunidad educativa. Por ello, hemos sentido como propio el sufrimiento de sus habitantes. Y desde el primer momento, nuestra Universidad se puso en contacto con las distintas instituciones, en especial con las sanitarias, ofreciendo apoyo y colaboración de nuestros edificios, medios y personal. En definitiva, pusimos todos nuestros recursos a su disposición para apoyar a aquellos que estaban librando la batalla en la primera línea del frente. Se dirigió a mí el director del hospital para pedirme ayuda. Me dijo que el hospital estaba saturado y que preveía que iba a haber grandes dificultades para acoger a todos los pacientes. Les ofrecimos nuestro personal y se incorporó al hospital toda nuestra unidad de salud laboral. Se incorporó un médico de medicina preventiva, que al final fue el único médico de medicina preventiva del hospital porque el que ellos tenían, desgraciadamente, coge una neumonía por COVID. Nuestros ingenieros empezaron a contactar conmigo para ofrecerme ideas, decirme todo lo que se les ocurría, hacer respiradores, piezas que no se habían hecho nunca y que afortunadamente luego me comentaron que salvaron algunos cientos de vidas porque no necesitaron entubación. En colaboración con la Unidad Militar de Emergencias, la Universidad habilitó en un tiempo récord un laboratorio en su Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud para analizar las muestras tomadas a personal militar implicado en la operación Balmis y controlar así los posibles contagios por COVID-19. A la Policía Nacional, la Universidad de Alcalá le ha proporcionado la tecnología más novedosa para la descontaminación rápida de instalaciones y vehículos a través de la empresa de base tecnológica Conterfog. Se agruparon todas las impresoras 3D disponibles para la fabricación de máscaras de protección para su uso y entrega periódica a los centros sanitarios de Alcalá de Henares y Guadalajara y para la fabricación de piezas especiales con las que convertir máscaras de buceo en respiradores de emergencia. Nuestros químicos comenzaron a fabricar gel hidroalcohólico. No había stock, pero era imprescindible proveer al personal sanitario de un recurso tan necesario. Nuestros alumnos también eran una prioridad. No les podíamos dejar atrás en estos momentos. El aula virtual, con su tecnología mejorada hace un año, ha podido escalar las peticiones sin problemas dando servicio en algunos momentos a más de 10.000 personas entre alumnos y profesores. La ciudad residencial universitaria, CRUSA, cambió a sus habituales estudiantes por sanitarios desplazados de otras provincias o sanitarios que no podían volver a sus casas para no contagiar a sus familias. Esos sanitarios que no debemos olvidar, a los que durante semanas aplaudíamos para que supieran que éramos conscientes de su esfuerzo. Sanitarios como nuestra profesora titular Patricia, que no dudó en coger su mascarilla y ofrecer sus servicios al Hospital Príncipe de Asturias. Por un lado, para mí fue la vuelta y el reencuentro con mi profesión, que me encanta y me apasiona. El reencuentro con muchas personas con las que conocí hace mucho tiempo y que ha sido volver a encontrarnos. Y por otro lado, ha sido reincorporarme en una situación un tanto caótica. O sea, caótica porque el hospital estaba desbordado, las plantas hospitalarias estaban llenas y las normas de actuación, sobre todo de las medidas preventivas de cómo actuar, pues tampoco estaban claras. En un tiempo récord, el pabellón deportivo Rector Gala se transformó en un hospital de campaña. Habilitado para poder atender a 100 pacientes afectados por la enfermedad, ha sido en estos días una extensión del Hospital Príncipe de Asturias. La ONG Médicos en Fronteras se ha encargado del acondicionamiento del pabellón. Pasados los primeros y más duros momentos, en la universidad nos pusimos a trabajar para recuperar la normalidad en cuanto fuera posible. Había que adaptar todas nuestras instalaciones para que fueran seguras para la misión educativa y cultural a la que siempre nos hemos debido. Aún en estado de alarma, pudimos comenzar algunas de nuestras actividades como las visitas guiadas a nuestro rectorado, edificio que nos hace sentir orgullosos de nuestra historia y que compartimos siempre con nuestros visitantes. El problema ha sido regular y ubicar todas las iniciativas que han salido desde nuestros miembros de la universidad. Es decir, ha sido tal la cantidad de ideas que llegaban que había días que tenía que decidir entre cuatro o cinco ideas que era lo que íbamos a sacar adelante porque no tenemos capacidad para gestionar tantas ideas y tanta capacidad de trabajo. La conclusión final de este periodo, desde la universidad, al margen del drama social, sanitario y personal que ha supuesto para muchas personas, pero como universidad es ver que la universidad es capaz de demostrar a la sociedad que todo lo que se gasta en la universidad no es un gasto sino una inversión. Porque la universidad no solo forma profesionales, no solo investiga, no solo transfiere información, conocimiento, cultura, sino que además cuando es necesario es capaz de aportar soluciones creativas de una forma rápida y muy eficaz. Y yo la verdad es que me siento muy orgulloso de nuestra universidad, la universidad de Alcalá, porque todos y cada uno de los miembros, desde los estudiantes, nuestros estudiantes de enfermería, que se presentaron cerca de 70 voluntarios para estar en primera fila, sabiendo que corrían el riesgo de infectarse y de hecho se infectaron muchos de ellos, hasta el último miembro del personal de Administración y Servicios que también ha colaborado. Toda la universidad se ha unido para luchar contra el COVID y si no hemos hecho más es porque no nos han pedido más, si no habríamos hecho más. Todo ha sido poco para intentar paliar los daños de esta pandemia. Nos llevamos la experiencia solidaria en nuestro interior, convencidos de que juntos somos mejores y que estaremos siempre dispuestos a arrimar el hombro si nuestra ciudad nos vuelve a necesitar. Alcalá siempre podrá contar con el apoyo de su histórica universidad. Alcalá siempre podrá contar con el apoyo de su histórica universitaria. Es que recuerdo esos momentos y no puedo evitar también dejarme llevar por la emoción al recordar lo que pasamos. Cuesta aún, verdad, entender lo que estamos viviendo, verdad. Este año ha sido muy complicado llevar a cabo, bueno, vamos a llevar el encuentro de cine y los premios de cine, pero a la vez es cada vez más necesario que nunca y por ello estamos aquí. Por apostar una vez más por el cine solidario, aquel cuyos valores merecen reconocimiento. No me quiero despedir sin hacer referencia a nuestro sector audiovisual, que ha sido duramente golpeado, como sabéis. A fecha de hoy seguimos con grandes dificultades para rodajes, salas de cine, conciertos, técnico de luces, sonido, etc. Y por ello los primeros de este año son más especiales, importantes y necesarios que nunca. Gracias a todos los que hacéis posible y mis mejores deseos para que este año que viene podamos abrazarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tader. Por eso, como bien dices, es un año muy duro, un año muy difícil. La industria ha sufrido mucho y por eso es todavía más importante la compañía que nos hagan en este trabajo del tercer encuentro y de los terceros signos de nuestros queridos patronos. Le cedo a continuación la palabra a Rafael Sánchez, director de negocio de uno de los patronos de GEDA, que es uno de los patronos que desde el principio ha confiado en el proyecto. Rafael. Buenas tardes a todos. Me gustaría en primer lugar agradecer a la Universidad Alcalá de Henares y a la Asociación de Cine de Valores y Solidario por contar con nosotros en esta presentación de la tercera edición de los Premios Signos que hemos seguido muy atentamente durante estos años. Como todos ustedes saben, GEDA es la entidad de gestión de los productores audiovisuales que se haya comprometida desde hace años con los Premios Signos y que lo hace no solo por la actividad que en pro de la promoción del cine y audiovisual español realiza la organización de los premios, sino porque la educación en valores a través del audiovisual es un principio muy arraigado desde hace años en nuestra entidad y que compartimos plenamente con la organización de los Premios Signos. EGEDA es la organizadora de los Premios José María Forqué y de los Premios Platino, como bien todos ustedes conocen. Unos premios que contemplan en coordinación con la Fundación de Ayuda contra la Lodra de la Adicción una categoría específica de cine y educación en valores que en el caso de los Forqué se introdujo por primera vez en 2016 y que nació con el objetivo de reconocer a aquellas producciones que han contribuido a la promoción y educación de los valores. En el caso de los Premios Platino, esta misma categoría ha estado presente desde su primera edición hasta la séptima que acabamos de celebrar el pasado mes de julio. En este año tan complicado para todos, desde nuestra entidad, estamos convencidos que los Premios Ciclus cobran un especial valor por lo que representa la educación en valores en una sociedad que ha sufrido tanto, especialmente en estos meses y que tan necesitada está de aquellos principios como la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la equidad y la honestidad. Todos estos valores que estamos seguros van a ser elementos esenciales para construir todos juntos esta nueva sociedad que estamos obligados a reformular cuando pase esta pandemia que hoy padecemos. El cine y el audiovisual han sido claves en los momentos de confinamiento desde marzo de este año y hoy en día siguen siendo un elemento básico sobre el que se ha apoyado la sociedad en estos instantes tan complicados. Este año los españoles hemos disfrutado de las grandes historias que nos transmiten los valores de películas tan destacadas como las premiadas por los Premios Ciclus en las dos ediciones anteriores, como es el caso de Abuelos y Campeones, que encarnan de forma muy especial los valores de tolerancia y generosidad. Por todo ello, nuestra entidad ha querido estar un año más, junto al resto de los patrocinadores hoy presentes, como nuestro amigo Tomás Junquera, apoyando directa y de forma expresa los Premios Ciclus en un momento como el actual, tan especial para el cine español y del que ahora nos toca devolver tanto de lo que nos ha dado durante estos meses de confinamiento y pandemia. Por último, querría felicitar a la organización de los Premios Ciclus, a Javier, a Elena y a todo su equipo por la iniciativa y la constancia de celebrar una edición más de estas premiaciones, como dirían nuestros hermanos latinoamericanos, que hoy se presentan. Me gustaría terminar con una frase mencionada hace unos días en la presentación de la próxima edición de nuestros premios de José María Forqué, en la que participó la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Sí, simplemente estaba ya al final, decía que para nosotros, especialmente, pues que creo que es una suerte, en este caso, tener una consejera que tan vinculada y tan presente está en todos los actos de esta industria audiovisual. Y quería terminar simplemente con la célebre frase que comentamos en nuestro último acto de presentación, que era, cuídense mucho y cuidemos el cine, y el cine es un lugar seguro. Muchas gracias, indudablemente. A continuación, no es menos honor para mí cederle la palabra a don Tomás Junquera, director de Relaciones Institucionales de Cinesa y patrono de CIMUER. Tomás. Para mí, son unos premios muy especiales, ya que además, en el año 2020, me concedieron el honor de recibir el premio a mi carrera profesional dedicada al cine y a Cinesa. Es un placer apoyar estas iniciativas, ya que reconocen el compromiso del cine con la solidaridad, los valores, igualdad, educación, etcétera, para conseguir una sociedad más justa, sobre todo en estos momentos en los cuales la sociedad parece que quieran hacerlo desaparecer, y en lo cual, evidentemente, hay una crisis de valores. Por tanto, para Cinesa, es imprescindible proyectar en sus cines películas con un trasfondo social y de valores. El año pasado hicimos la presentación de los premios CINUS en Cinesa Proyecciones, y este año, por el COVID-19, nos hemos visto obligados a... Pero el próximo año espero que podamos volver a disfrutar de la presentación nuevamente en los cines de Cinesa. Sí quiero aprovechar para dar las gracias a la Comunidad de Madrid, porque en estos momentos tan duros que hemos tenido en los cines, nos han dado, ha sido la comunidad que nos ha dado el mayor apoyo de toda España. Hemos estado con unos niveles, y estamos con unos niveles de contagio cero en los cines en los seis meses que llevamos abiertos, con lo cual se ve que el cine es seguro. Y eso la Comunidad de Madrid ha sabido recogerlo, y nos ha ayudado, y por lo menos nos ha dado un pequeño aliento para poder mantener todos los cines abiertos. Por eso, de verdad, gracias a Marta, como consejera de la Comunidad de Madrid, por los apoyos que nos dais, y espero que estos premios vuelvan a celebrarse ahora en el mes de enero nuevamente, y con todo el éxito del mundo, y que este COVID vaya desapareciendo. Bueno, gracias a todos, y ahora voy a dar paso a un vídeo en el cual vamos a proyectarlo en las 500 salas de cinesa, más otras 300 seguros, o sea, unas 800 salas más o menos seguras, y aunque he hablado con la Federación de Empresarios, y lo vamos a intentar pasar en los 4.000 cines que mantiene la Federación de Empresarios. Es un vídeo muy bonito, corto, pero muy bonito. La Universidad de Alcalá y Médicos Sin Fronteras han luchado juntos contra el COVID-19. Ahora, con sus terceros premios Cignus, destacan a aquellos que han llevado a la gran pantalla los valores que nos convierten en una sociedad más justa e igualitaria. En una sociedad mejor. Le decía Tomás que el cine es un lugar seguro, y como también será segura la celebración de los Cignus, yo también confío en que podamos celebrarlas sin incidentes, como será segura la celebración de los Cignus del 21 de enero, como sin duda será segura la exposición que inauguraremos el 17 de diciembre, como las mesas que celebraremos también desde las distintas salas o sedes de la Universidad de Alcalá. A continuación, un placer y un honor darle la palabra a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Marta, por favor. Pues muchísimas gracias a todos y yo creo que cuando en este momento nos enfrentamos a las dificultades de poder hacer este tipo de actos en vivo, pues me parece estupendo que sean de la manera que sea e incluso que tengamos fallos de directo, porque lo importante es seguir peleando para hacer cosas y para que sigan pasando cosas y para que las sigamos contando. Y desde luego, bueno, algunos habéis agradecido el apoyo de la Comunidad de Madrid, yo creo que para eso estamos, que vamos a seguir haciéndolo y que en esto vamos a salir adelante entre todos y creo que tenemos que reivindicar más que nunca el trabajo conjunto de las administraciones y de los empresarios privados. Y yo creo que quizás nunca tan oportunos fueron los premios Cignus como este año, porque creo que cuando una sociedad se pone a prueba y eso ha sucedido con la nuestra, pues también saca lo mejor de sí misma. Y que pueda sacar lo peor, pues sí, pero es verdad que yo creo que todos en esta pandemia hemos descubierto a personas que eran mejores de lo que pensábamos y creo que dentro de todos nosotros también hemos descubierto que tenemos más capacidad, que tenemos más ganas, que tenemos más valor de lo que creíamos que teníamos. Si nos llegan a decir hace un año que íbamos a estar como estamos, pues todos hubiéramos pensado, no lo hubiéramos resistido, pues sí, hemos resistido, hemos plantado cara y aquí estamos celebrando todo lo que podemos y hasta donde podemos. Y a ver si hay suerte y el 21 de enero las cosas están mejor que ahora para que la celebración pueda ser incluso un poco más intensa. Y bueno, el cine tiene, entre otras, muchísimas virtudes, pues una de ellas es la de reflejar la realidad. Y creo que es muy importante que el cine refleje también esa realidad de personas que tienen capacidades distintas, que necesitan una dosis extra de valor, de coraje y de compromiso para salir adelante. Creo que es muy importante que se hagan producciones de cine y televisión pensando en estas personas, pensando en estos valores, pensando en el retrato de esas capacidades extraordinarias que tienen algunos y que otros ni siquiera sabemos que tienen y que sirva una vez más como instrumento para difundir lo mejor de nuestra sociedad. Yo creo que estamos todos comprometidos con estos signos, son ya tres años, esto empieza a ser ya muy serio, empieza a tener ya una vida que se puede contar desde atrás hacia adelante. Espero ese 21 de enero y espero que dentro de un año podamos vernos, las caras podamos estar cerca, no necesitamos las cámaras, no necesitamos el zoom y podamos seguramente ya, además, que creo que nos lo debemos, darnos un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, desde luego. Ojalá podamos, si esto sea una mala pesadilla, efectivamente, si para algo ha servido esta terrible pesadilla, es para darnos cuenta de lo esencial y de otra forma de vivir quizás más intensamente la vida, que antes casi estábamos dejando que pasase. A continuación, le cedo la palabra a José Vicente Sá, rector de la Universidad de Alcalá. Querida consejera, muchas gracias por acompañarnos. Querido Tomás y Rafael, gracias a vosotros por apoyar esta iniciativa. Y desde luego a Javier Santa María, muchísimas gracias por todo tu trabajo para organizar este evento, tanto los premios como los encuentros y por ese vídeo tan bonito que nos has dedicado al comenzar este acto. Y, por supuesto, a José Raúl, representante en este acto de la Fundación General de la Universidad. Estaré en la oscuridad, estaré en todas partes. Allá donde mides, donde se luche, porque los hambrientos puedan comer, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres cuando están furiosos. Y estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la cena esté lista. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré. Con estas palabras de Tom Joad, magistralmente interpretada por Henry Fonda en Las uvas de la ira, dirigida por John Ford, tengo el honor de darle la bienvenida a la presentación de Cignus 2021. Una iniciativa de la Universidad de Alcalá y su Fundación General, a través del Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, Timuart, con la colaboración de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine Solidario y de Valores, ACIVAS, y que cuenta con el apoyo inestimable de Cinesa. Las películas con sus palabras, sonidos e imágenes nos recuerdan que hay causas por las que merece la pena luchar y transmiten valores universales, especialmente necesarios en este año marcado por una dramática crisis. Una crisis sin precedentes en nuestra historia. El spot de la tercera edición de los Premios Cignus, que hoy se estrena y que se podrá ver en las 700 salas, acabo de decir que puede ser hasta 4.000, muchas gracias, ¿no? De Cine de toda España, hace referencia a esta situación y a la implicación activa de nuestra universidad. Implicación conjunta con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, para tratar de mitigar el sufrimiento y dar apoyo a la sociedad y a la comunidad universitaria en estos dolorosos momentos. Los Premios Cignus, que se entregarán a principios del próximo año, y reconocen a los profesionales de la industria audiovisual, cuya obra resalta esos valores que nos ayudarán a alcanzar un mundo más justo, libre y solidario, acompañarán a la tercera edición del Encuentro de Cines Solidario y de Valores. Decía Igman Berman, en su biografía Linterna Mágica, que ninguna forma de arte va más allá de la conciencia ordinaria como el cine, directo a nuestras emociones, profundo en el cuarto crepúsculo del alma. Y como todo arte, el cine no entiende de fronteras o limitaciones a la hora de fomentar la reflexión crítica sobre la dignidad y la integridad del ser humano, convirtiéndose así en una fuente de conocimiento y descubrimiento de la realidad diversa y plural que compone nuestra sociedad. Una sociedad cada vez más compleja, que afronta críticos desafíos, como los ODS que recoge la Agenda 2030 de Naciones Unidas y a los que ahora se añade la crisis causada por la pandemia COVID-19. En esta situación, las universidades desempeñamos un papel esencial, pues somos protagonistas en la generación del conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico y en su transferencia a la sociedad. Las universidades, además, somos las responsables de la formación de las nuevas generaciones, una formación integral y en valores. La educación es la clave para el crecimiento personal y colectivo y el elemento imprescindible para que nuestro mundo se guíe por valores como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, la tolerancia y la solidaridad. Estos son los valores que constituyen la esencia de Cygnus 2021. Es un orgullo para la Universidad de Alcalá participar en esta iniciativa dedicada a ese cine que nos enseña que, rico o pobre, puedes mirar a cualquiera a los ojos y decir «Puede que no sea mejor que tú, pero soy tu igual», como afirmaba Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, en Matar a un ruiseñor. Quiero finalizar dando gracias a todos los que habéis participado y estéis participando en la organización tanto de los premios como del encuentro. Quiero insistir en lo que ya habéis dicho, que el cine, igual que la universidad, es un sitio seguro, son ahora mismo los sitios más seguros de la sociedad, donde de verdad no nos infectamos. Y prometo, dentro de lo que mi saludo permita, asistir este año sí a la entrega de los premios y recuerdo, para los que no lo sepan, que en la entrega de 2020 yo estaba con una neumonía que hoy sé que era una neumonía causada por COVID. Probablemente fui una de las primeras personas de Alcalá de Henares que tuvo que padecerla y afortunadamente estoy aquí para celebrarlo con vosotros. Espero acompañaros a todos en ese día 21 de enero y enhorabuena a todos por el trabajo, estoy seguro que va a dar frutos y que de nuevo el cine dará una muestra de verdad a la sociedad de lo que son los valores reales de la propia sociedad. Muchas gracias a todos y de nuevo enhorabuena. Muchas gracias, rector. Desde luego se te echó de menos. Y estuviste en el espíritu porque fuiste muy recordado por todos los que pudimos asistir. Aunque sacaremos una nota de prensa, si ahora hay alguna pregunta a través del canal y si no, pues ya difundiremos también el vídeo de esta presentación que quizás tengamos que editarlo un poco, quitando algunos momentos de... Ya habíamos difundido en negro, pero sacaremos el vídeo, sacaremos una nota de prensa y en cualquier momento estaremos encantados de atender las consultas que puedan entrar por cualquier otro canal y en cualquier otro momento. Si me confirmáis que no entra ninguna otra pregunta, yo sin más agradeceros a todos vosotros que nos hayáis podido acompañar hoy aquí. Sé cómo son vuestras agendas. Para nosotros ha sido un privilegio poder contar con todos vosotros y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado a través de los canales, en este caso el canal de la Universidad, el canal de Cultura. Nuestras mesas y las garras se transmitirán, las mesas redondas e inauguraciones, las transmitiremos a través de los canales de YouTube de la Universidad, UAH.es y Cultura UAH, con los que siempre estaremos en contacto y estaremos manteniendo al tanto de toda la información que vaya surgiendo al respecto. Muchas gracias a todos ustedes y nos seguiremos encontrando, o bien el 21 o en cualquier acto, que siempre estaremos muy orgullosos de poderles saludar y de darles la bienvenida a nuestra casa, que es la suya. Muchas gracias. Gracias.